Vamos a poner las declaraciones. Miren el video. Yo la estoy esperando. Ahora debería darme ese millón a mí. Entonces lo que ella dice. Ella está fundida. Con el Insucro. Tiene sentido. Tú le ves sentido a eso. Tanta caballa que hay. Yo voy a estar en el Insucro. Ok, ok. Mejor el préstame esta caja. Mejor el préstame esta caja. No, porque ya tú tienes esta caja. Ah, pues tú y yo estábamos. No, porque. Más más si estamos tú y yo que estamos de una caja. Ya hay prueba, mira. Tú y yo estamos. Oye, ya te puedo decir que es un cacaba. ¿Tú estuviste con la mami Jordan o no? Claro, pero tú. Si eres como directa. Lo que pasa. Oye, que lo que pasa, mi amor. Esa muchacha tiene como una vaina. No, 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 no. Después no me explicas su situación. Claro que no, mija. No. Claro que no. Si atreverías a jurar ante esa cámara. Ahí está. Aquí ando en la cámara. Bueno, por tu familia no. Pero yo ofrecí. Yo ofrecí un millón de pesos. No es lo que tú ofrezcas. Es tuyo. Y ella no tenía de qué prueba. Es que yo la estoy esperando. Ahora debería darme ese millón a mí. Entonces, lo que ella dice. Ella está fundida. Ella está fundida con el insucrón. Tiene sentido. ¿Tú le ves sentido a eso? Tanta caballa que hay. Yo voy a estar en el insucrón. Ok, ok. Mejor el préstame esta cama. No, porque ya tú tienes este edificio. Ah, pues tú y yo estamos. No, porque. Bueno. 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 Gracias.